Nosotros queremos muchos más docentes para que mejore la educación. Y de hecho estamos en un planteamiento que nos está llevando a ser la comunidad autónoma, que más gente está incorporando al servicio público educativo y también al sanitario. De hecho, antes de que acabe este año, antes de que podamos celebrar la Navidad, vamos a tener una nueva oferta de 1.050 plazas dentro de las planteadas para que haya una retroalimentación, una oxigenación de nuestras plantillas. De profesores y profesoras, de docentes en definitiva, que son los que finalmente tienen el encargo de la sociedad de que nuestros niños y nuestras niñas sean mejores. En definitiva, que estamos contentos. Una obra de estas y empezar así una semana nos lleva a tener mucha esperanza y a vivir los riesgos y los retos del futuro realmente también con la tranquilidad de saber que si depende de tener las cosas claras y depende del esfuerzo colectivo, vamos por un camino verdaderamente extraordinario.